Gracias por su sintonía a esta hora de la tarde de lunes. Nosotros continuamos con más información y es que organizaciones están preocupadas acerca del incremento de muertes violentas de mujeres. Estamos muy preocupadas porque las cifras no bajan. Las cifras de muertes violentas contra las mujeres continúan en aumento. Este año seguramente los datos que tenemos hasta la fecha ya son superiores a las del año pasado y acuérdense que ya en 2014 había habido un incremento respecto a las muertes violentas del 2013. En 2013 estábamos en alrededor de 650, en 2014 superamos las 700 y es posible que este año lleguemos a casi 800. Entonces hay un incremento silencioso que no se está realmente replicando o reforzando las respuestas. La cantidad de mujeres que presentan denuncias en el Ministerio Público también continúa aumentando. Eso por un lado es muy bueno porque quiere decir que las mujeres están rompiendo el silencio.